El Museo Universitario del Chopo de la UNAM albergó el primer tianguis de la música programado para realizarse solo por un mes por iniciativa de la entonces directora Ángeles Mastretam y del promotor cultural Jorge Pantoja. El éxito fue tal que prolongó a dos años su estancia dentro del recinto de la colonia Santa María la Rivera asentándose en la calle de Enríquez González Martínez ante el Chopo y tomado así el nombre del tianguis del Chopo, obviamente. Esto data de un 4 de octubre de 1980 lo cual se ha vuelto una tradición Bueno, esto data de aproximadamente el 4 de octubre de 1980 y pues bueno, ya es una tradición que cada sábado esté el tianguis cultural del Chopo presente en la ciudad y pues es un tianguis muy particular y creo que no ha fallado hasta ahora en pandemia por causas de fuerza mayor pero si no, ahí estaría al pie del cañón y en algunas otras ocasiones pues ha salido a otros puntos como el Festival de Cultura Iberoamericana en el Vive Latino y pues en algunas otras ocasiones en otros puntos pero bueno, ha sido en otros días, en otros momentos pero en el Chopo no deja de haber tianguis es como alterno y bueno, pues es un lugar muy particular de intercambio pues material, cultural Bueno, como les estaba comentando es un lugar muy particular de intercambio musical, material, cultural pues en todo sentido es 100% para melómanos pero bueno, pues tienen la dicha y la peculiaridad de poder intercambiar con algún otro coleccionista pues alguna pieza de su interés por alguna pieza del interés del otro es un lugar de reunión un lugar de tertulia un lugar de buena música de buenos amigos y pues bueno, es un lugar muy pero muy especial y ha habido pues muchísimos cambios de lugar hasta que por fin se quedaron entre las calles de Sol y Luna en la colonia Guerrero y pues el tianguis cultural del Chopo de la Ciudad de México se distingue también por ser un centro donde pues siempre hay bandas en vivo siempre, siempre, siempre van a encontrar música en vivo y bueno, pues obviamente el radio la radio de ahí, del Chopo pues que ha dado también y ha tenido su estilo pues muy peculiar y particular y pues que sigue engalanando al tianguis tienen productores de arte productores de, obviamente de ropa y pues es un lugar muy pero muy especial no lo pueden dejar de vivir de, es de, pues es que lo tienen que sentir lo tienen que vivir ¡Suscríbete al canal!